¿Ya viste el poste? No, porque evita el plástico, es como la espuma, es como la espuma, es como la espuma, es como la espuma, es como la espuma. ¿Ya viste el poste? ¿Por qué pecas? ¿Ya viste el poste? 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 ¿Ya viste? ¿Ya viste el poste? ¿Ya viste el poste?